Escándalo de corrupción revelado por Sneyde Pinilla. 15 congresistas estarían salpicados. El ex-subdirector de la UNGR tendría información crucial que involucraría a varios congresistas del gobierno Petro. La otra semana Pinilla entregaría a la Fiscalía toda la información de este caso. Crece el escándalo revelado por el ex-subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, Sneyde Pinilla. El ex-funcionario le dijo a la Procuraduría que está dispuesto a declarar en las investigaciones disciplinarias por el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro y al Congreso, siempre y cuando le sea aprobado el principio de oportunidad. Blue Radio conoció que este escándalo de corrupción, según Pinilla, también salpicaría a 15 congresistas. Esto se suma a lo conocido con la supuesta implicación a Iván Name, presidente del Congreso, quien habría recibido 3.000 millones de dólares. Andrés Calle, presidente de la Cámara, quien habría recibido un dólar. 0.000 millones, a través de la consejera para las regiones Sandra Ortiz. Pinilla pide protección. Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blue Radio, reveló que Pinilla manifestó a la Fiscalía que teme por su vida, por lo que solicitó al ente investigador poder realizar la audiencia prevista para el 8 de mayo de manera virtual. Allí, el ex-subdirector entregaría toda la información de este escándalo de corrupción. De acuerdo con esta información, la Fiscalía determinaría si iniciará un proceso hacia un principio de oportunidad para que Pinilla revele toda la información sobre corrupción que vincula a congresistas y altos funcionarios del gobierno. Blue Radio conversó con el abogado Luis Gustavo Moreno, defensor de Pinilla, quien afirmó que no hay presión indebida con las recientes declaraciones a los medios de comunicación, medios por los que se conoció este escándalo. Es como una invitación a ponerle una mordaza o una cinta adhesiva a la boca de Schneide Pinilla y a su defensa. Lo único que pide es garantías a su integridad física y personal, y garantías jurídicas, que es lo natural, añadió Moreno. Es fiscal anticorrupción. Chats reveladores. El ex-director del hombre Dolmedo López entregará a la Fiscalía la prueba de unos chats que comprometerían a Andrés y a Raga Franco, alto consejero anticorrupción, por posible tráfico de influencias. Primeras renuncias. Este viernes el presidente Gustavo Petro les pidió las renuncias a Andrés y Raga, secretario de Transparencia del Gobierno Nacional, y a Sandra Ortiz, consejera para las regiones.